Hola amigos de Tevemos, pues estamos también nosotros muy futboleros y les vamos a platicar de varias películas que tratan de fútbol, soccer. En primer lugar tenemos Hooligans. ¿Está en la caja, hijo? Son películas que tienen muchos golpes, básicamente es lo que le gusta, ver sangre y destrucción. Protagonizada por Elaya Wood, ya la habíamos visto en películas como El Señor de los Anillos. Y coprotagonizada por Charlie Hunnam, quien hace una mancuerna impresionante con Elaya Wood y lo ayuda a llevar a esta película hasta el punto donde básicamente los golpes se vuelven parte de la vida cotidiana de los Hooligans. Esta película tiene un porcentaje de aceptación bastante interesante en Rotten Tomatoes, es como del 48%. Entonces pues habla de que es una película que si bien no es excelente, es una película que es muy bien aceptada.